... ¿Cómo nos podremos bajar para que se vayan? ¿Cuántos pacientes más hay? Sí. Ahorita nos bajamos nosotros. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Atenguense, por favor! ¿No traen otro? Vamos a empezar esa lanza. Sí, los pelo al plazo. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva!